Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para esta semana, pero vamos a hacer una predicción un poco en general, ¿vale? Esta predicción que voy a hacer de cartas de Tatarot, le voy a hacer dos montones, o sea, dos... No voy a poner ninguna inicial ni nada, simplemente voy a hacer dos montones de cartas, el primer montón, el segundo montón. Vamos a hablar de dos energías y vamos a preguntarle a las cartas del Tatarot qué es lo que te corta los caminos o quién es quien te corta los caminos, ¿vale? Vamos a elegir dos montones y en una o en otra dirección verás la respuesta o te hará memoria para pensar en algo o en alguien que tú estás actualmente con esa persona o con esa energía, ¿vale? Y aquí ya el canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto, siempre para ti. Y decirte que, bueno, que iros... bueno, pues iros suscribiendo al canal, al canal de Rosa de Jericó, porque es muy importante, porque de esta manera también podéis participar en las lecturas privadas y gratuitas que hago para todos los amigos del canal, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Voy a sacar dos montones. Este montón por aquí, que sería el montón primero, ¿vale? Y este montón que sería el montón segundo. Igualmente yo voy primero, para que no haya equivocaciones, primero tenemos el número uno y luego el número dos. Así que vamos a ver qué es lo que te corta los caminos, quién o qué es lo que te corta a ti los caminos, qué energía, qué persona, qué lugar, ¿vale? Vamos a ver. Y entonces nos dará la respuesta si habéis elegido el primero como el segundo, porque incluso los dos en un momento dado os puede dar la respuesta, os puede hacer memoria para decir, ostras, pues esto me suena, pues esto... una cosa así también sería. Tenemos el juicio y tenemos el cinco de bastos, ¿vale? Estamos hablando de cortar caminos, personas, ideas, incluso lugares, hasta objetos. Puede ser que tengas objetos en tu casa que te cortan los caminos, que tú no los sabes porque no tienes esa información y no sabes si realmente eso es bueno o no es malo. Como tenemos el juicio, que es la parte espiritual, ¿vale? Y tenemos el cinco de bastos, que es la parte terrenal, son conflictos, son personas que tienes ahí delante, que no te dejan, es un pulso que te quieren dar, ¿vale? A ver quién gana, o quién gana o quién pierde. Sería una energía así también. Perdón, que me quedo sin aliento. Tenemos la carta de los enamorados, que también puede ser una persona amorosa, o sea, puede ser una persona que aunque tú tengas una relación con una persona de cariño, también esa persona puede ser que en un momento dado, en un momento dado, no digo siempre, porque no me casaría un sentimiento con tener un camino cerrado. O sea, no, no, pero en un momento dado a lo mejor de rabia o de insatisfacción o de algo que ha pasado contigo y esa persona te puede hasta maldecir en un momento dado, ¿sí? Y maldecir a una persona es cortar el camino, eso es así en toda clase de brujería, y en la brujería blanca más. O sea, también podría ser este caso. Y mira, ¿ves? Y tenemos el tres de oros. La carta del tres de oros de por sí es una carta de suerte. Encontrarte, como decir, tiene la suerte del tres de oros. Pues, bueno, es una persona que no pide nada, pero todo le viene de cara. Entonces, la pregunta es qué o quién te está cortando los caminos, ¿vale? Aquí nos habla de dos cosas, por decirlo así. Si has elegido el montón, número uno, el primero, el primero que has sacado, aquí hay un hombre, ¿vale? Para que tú me entiendas. Este serías tú y tú tienes enfrente un hombre. Puede ser tu pareja, puede ser tu esposo, puede ser un amigo especial, puede ser una persona que tú tratas, ¿vale? No es una persona que tú veas de tanto en tanto. Es una persona que tú tratas. Quizás a lo mejor por su personalidad o por tu personalidad, sin darte cuenta, tú estás dejando que esa persona te corte los caminos. En el sentido de que, ya que a lo mejor si tú eres muy, que te digo yo, muy fanática con la música, pongo un ejemplo, ¿vale? Y te gusta ir a los conciertos y te gusta conocer de la música y te gusta saber de los instrumentos. En fin, eres muy forofa o forofa de todo esto. Y esta persona a lo mejor es todo lo contrario a ti. ¿Qué pasa? Que por su pensar piensa que esto, que tú piensas y te agradan, es malo o está mal. Porque piensa así. Entonces, ¿qué hace? Ya te está cortando los caminos. Te está cortando la libertad, te está cortando un camino. Para que tú, a lo mejor te expreses con la música, aunque no trabajes de músico, pero a lo mejor tú te inspiras con la música, te hace feliz, te hace sentir bien. En fin, es un cortar de caminos también. Luego también nos habla mucho del hogar, ¿vale? Nos habla mucho de la casa, de lo que es la casa, ¿vale? Posiblemente, posiblemente, hay personas, hay personas, me van a mirar a la cabeza, me sale el tres de copas, y me da la razón, ¿vale? A mí me viene a la cabeza un pájaro, un pájaro como disecado, o un pájaro de plástico, un pájaro de algo. Tenéis que tener algo en casa, en el comedor, en una habitación, en un pasillo, que tiene que ser como un pájaro, pero o disecado, que ya eso está prohibidísimo, o algo de plástico, o una figura que llame la atención como un pájaro. Esta figura que tienes es un cortacaminos también. Te está absorbiendo la energía positiva de tu casa. O sea, estas rachas que tú pasas, a lo mejor, porque son rachas, ¿vale? Y cuando ya dejan de ser rachas y se vuelven ya muy de día, esto ya, estamos hablando de otra cosa. Cuando pasan estas rachas de que todo se pierde, nada encuentras, quieres hacer una acción y te sale otra, piensas algo de una persona y resulta que luego esa persona también está pensando en ti, llamas o vas a llamar a un lugar y te están llamando de ese lugar, cosas, cosas que dices, son coincidencias, son, no sé, o que yo estoy muy pendiente de esa persona y esa persona... Cosas que te van a ir pasando, así puntualmente, pero nos hablas de que todo eso te viene a referir que es como un llamado, lo que pasa es que no lo entendemos, ¿vale? Pero todas estas cositas son un llamado para que esta figura que tú tienes en un comedor, en un salón, en un pasillo, en una habitación, ¿vale? la quites, porque un pájaro desecado, un búho desecado, ¿qué digo yo? No sé, un halcón, un... no sé, un... no sé, ahora... por ejemplo, un... ahora no me sale la palabra, aquello que está en las cuevas, ahora no me sale la palabra. Ay, sí, sí, que... que... Luciano, no, murciélagos, o sea, un murciélago desecado, todo esto en una vivienda es baja energía y te va a cortar los caminos siempre. Si no, lo quitas, ¿vale? No hace falta ni que lo quemes, ni que hagas nada raro, simplemente lo sacas del lugar, lo metes en una bolsa y lo tiras como una basura normal, punto. Pero sácalo de tu casa, porque eso lo que te está haciendo es cortarte los caminos, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Venga. Hemos hablado de dos componentes, ¿vale? Porque cuando decimos que se han cortado los caminos y lo dejamos ahí, no. Hay muchas maneras y personas e intenciones y... o simplemente objetos y lugares. Y hay muchas maneras de cuando decimos que se están cortando los caminos. Vale. Tenemos el mago y tenemos al caballero de oros. ¿Vale? Hay una sensación también, aquí me está diciendo que hay una sensación que por H o por B no se sabe muy bien, pero también es como decir, todas las personas que he tenido relación para formar una pareja de amor o algo así, no me han durado o se han ido o me he cansado o les he dejado, o sea, no he cajado, no ha habido una unión, no he tenido mala suerte, han pasado los años, ya me he descontentado porque por una cosa o por otra siempre me han salido ranas, lo típico, ¿no? Esto es una energía también que... pero esto viene de una mujer, ¿vale? Esto viene de una mujer. La energía de una mujer que quizás a lo mejor en un tiempo, ¿vale? A ti te vio como muy feliz con alguien o simplemente le gustaba esa misma persona que te gustaba a ti o le llamaba la atención, ¿vale? Y como esta persona impertinentemente no lo dijo, o sea, no lo sabía hacer de otra manera, y a lo mejor como se sentía tan cerrada y dijo, pues si yo estoy amargada, esta persona también. Hay personas alrededor nuestros que no lo demuestran, pero sus energías sí. Y aquí el tarot lo que muestra es mucho la energía de esa persona. Son personas que te han podido cortar los caminos en las relaciones, por la envidia y sobre todo por celos, incluso familiares, ¿vale? La gente quiere que estés bien, pero no mejor que ella. Y sobre todo lo que son relaciones de amor, relaciones de... porque tú puedes ser feliz de muchas maneras, ¿no? Pero cuando estás con alguien que te hace feliz, que te hace sentir especial, eso es una bondad muy grande que la otra persona te da a ti, ¿vale? Sin esperar nada a cambio, pero te la da. Y todo eso es un cortacaminos también, que te ha impedido a ser feliz o encontrar una persona más madura, más de relación, también puede ser el caso. Tenemos el sol, que no tiene un cortacaminos, al contrario. El sol no nos habla de cortacaminos. El 10 de bastos, pues no es que sea un cortacaminos, simplemente es voluntad. Aquí nos hablaría de... y el as de oros tampoco. O sea, aquí no nos está hablando de cortacaminos. Y ni siquiera el loco, ¿eh? Porque el loco es más inteligente que mucha gente se piensa. El loco se piensa que van dando, ¿vale? Y que no ven... no ven... no ven que se puede caer, ¿no? No. Él controla sus pasos. Aquí, por ejemplo, aquí sí que es una energía de corte de caminos. El 4 de bastos... el 4 de espadas... Y la torre nos está hablando de frío, de enfermedades. Personas que a lo mejor has estado un tiempo yendo mucho a un hospital también. Y quizás entre... yendo a ver a un familiar, un amigo, en fin. Y ese tiempo que has estado en los hospitales, a ti, energéticamente, se te ha pegado a algo. De sentimiento. Algo de pena o de no tener ganas de hacer nada. Como... algo, ¿no? En ese ambiente se te ha pegado. Son cortacaminos que no lo hacen directamente, pero también puede llegar por la mirada, ¿vale? Una persona con una mirada altamente energética, negativa, puede hacerte también un corte de caminos. También te diría. Vamos a ver. El corte de caminos aquí sería... Aquí, por ejemplo, en estas cartas no hace corte, no hay corte, ¿vale? Aquí sí que no nos habla de ningún corte, no se ve de que nadie ni nada se hiciera algún corte o corte de caminos, ¿vale? Posiblemente, a lo mejor, aquí, ¿vale? Puede ser un corte de caminos, pero es un corte de caminos para que a ti te vaya bien en el trabajo, ¿vale? El 11-11 está muy comunicado con estas dos cartas. Aunque no lo veáis, está muy comunicado. No te vaya bien en el trabajo en el sentido de que tú entras al trabajo, a lo mejor es una persona muy trabajadora, explosiva, explosivo, hablador, comunicador, en fin, no sé. Donde, gente, lo que tú me quieras llamar. Pero dentro del ambiente de ese trabajo hay un ermitaño. El ermitaño sabe mucho, pero se calla. Y ese silencio recelo. Es decir, no sabes nunca por dónde puedes salir también. Entonces, puede ser que en el trabajo haya alguien que te tiene envidia. Y entonces, ¿esa proyección la tiene para qué? Para que no estés tan contento. ¿Qué pasa? Que esta persona no tiene problemas. ¿Qué pasa? Que esta persona no la rinden en el trabajo. Todo le va fantástico. Y todo me pasa a mí. O todo nos pasa a nosotros. Y a esta persona nunca le dicen nada. Pues entonces, ¿qué hace esta persona? Que va buscando problemas. O hace, o hace cosas mal hechas para que te echen la culpa. En fin, buscando cosas que en simple vista te pueden acarrear a ti problemas dentro del trabajo. Eso es un corte de caminos también. Para las personas que habéis elegido esta opción. La primera que he sacado. El primer montón y la primera opción. Esto sería también un corte de caminos. Yo esta lectura la quiero hacer para que veáis cómo son los cortes de caminos. Que no solo es simplemente que una persona te mire mal o te diga algo. No. Un corte de caminos puede ser muchas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen más las cartas? Como corte de camino. En el segundo montón. ¿Vale? En el segundo montón. Que ya lo tenemos aquí. En el segundo montón. Vamos a ver qué corte de caminos se pueden ver en estas cartas para ti con tu energía. Si has elegido el segundo. Bueno. Esto es un... Esto es un corte de caminos de decir. Pues una persona que no te deja avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué no te deja avanzar esta persona? Porque tiene una posición. Quizás a lo mejor tú estás ahora intentando establecerte en el trabajo, en la vida. Comprándote algo, no sé. Algo que estás empezando a andar en lo que es la economía. Hay una persona que o te lo paga todo, o te ayuda económicamente, o no te deja hacer... Todo tiene que pasar por manos de esta persona. ¿Vale? Una cosa así. Eso es un corte de caminos también. No te deja evolucionar. Como persona individual no te deja. ¿Vale? También es un corte de caminos. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona te tiene un corte de caminos, te va a ir mal todo. No solo la economía, todo. Las relaciones personales, el trabajo, todo. Hasta incluso tu físico. ¿Vale? En fin, muy delgadez. Hay épocas de que se come mucho más. Con la ansiedad. Sin hambre, pero con la ansiedad. O sea, todo eso no es bueno. Por eso los cortes de caminos hay que eliminarlos. Hay que sanarse. También nos dicen. Tenemos otro corte de caminos. ¿Ves? Aquí puede ser una madre. Una madre y una hija. En este caso. ¿Vale? Puede ser... Más bien la madre puede ser la corta de caminos de la hija. ¿En qué sentido? Porque es una madre, pues a lo mejor, muy... Muy, ¿cómo diría yo? Muy ausente. Cuando ha tenido que estar, ha estado muy ausente. Y ahora de mayor. Es como que hay que cuidarla. Hay que... Y es una persona que exige. Exige más. Esos son exigencias. No es una cosa que tú puedas hacer por amor. Es una persona que te limita mucho. Porque te recuerda, pues a lo mejor, cosas de tu infancia. Cosas de tu juventud. Como que te lo echan en cara. Es una persona que no te deja avanzar. Que tienes unos pequeños micro dramas de pequeño. Y esta persona no te deja avanzar. También te corta el camino. Son las típicas familias que son para sanar el karma. O sea, cuando ya nos encontramos con estas familias o con estas madres, que también existen, que son las madres castrates, son personas que tienen que limpiar su karma. En este caso, eres tú quien lo tiene que limpiar. Es sanando este karma, es apartándose siempre de esto. Pero sí que son madres que pueden dar mal karma y que no te vaya bien incluso con la relación de tu marido o de tu mujer. Porque esta persona siempre está chinchando. Siempre deja la duda entre lo que pasa y lo que va a pasar. Y no te deja evolucionar a ti como hija, en este caso. La carta de la muerte es una carta de corte de caminos. En este caso hay un cambio, pero sigue avanzando. Esto sería un cambio y un avance. En lo material, por ejemplo, esto sería un corte de caminos. En lo material, has estado viviendo bastante bien, con economía sostenible, con cosas que te han ido muy bien. Y puede ser que por una mala gestión de una venta de un coche o una venta de un apartamento, no se han hecho bien las cosas. Y ahora te encuentras que tienes mucho menos dinero de lo que tenías antes. Entonces, esto es el afán. Esto es como, ¿cómo se dice? Hay un dicho que se dice para todo esto. Dice, la valicia rompe el saco, ¿no? Pues a lo mejor te has dejado llevar por personas, equipos de personas de compra y venta o incluso de gente que ha estado ahí llevándote las cosas. Y estas personas, la valicia rompe el saco en el sentido de que has querido hacer tanto o tanto a la misma vez. Has querido todo para ti, no has sabido ver más allá, tuvo la gestión que has hecho, que ha sido un corte de caminos. Y esto te va a costar mucho de salir. Porque cuando se venden mal o se compran mal viviendas, es un karma doble, ¿vale? Porque ya no es solo tú, es tú y todo lo que viene detrás, ¿vale? Es como una carga más pesada. Eso sería otro corte de caminos. El as de copas con la templanza no sería un corte de caminos, ¿vale? Esto no sería un corte de caminos, al contrario. Esto sería una energía para que sigas fluyendo, ¿vale? ¿Por qué los cortes de caminos tienen que ser negativos y no son positivos? Porque los cortes de caminos son cortes. O sea, positivamente a ti nadie te va a cortar. Ni el paso, ni la palabra, ni el cariño, ni nada. O sea, una persona, una energía, un objeto, te puede cortar porque no quiere que avances, porque no quiere que vayas bien, porque no quiere verte feliz, porque no quiere que tengas dinero, porque no quiere. O sea, simplemente ese es el corte, ¿vale? Aquí nos hablaría un corte de caminos de una ex jefa a ti. O sea, es una persona que era ex jefa, porque ya no me sale que trabajes ahí, pero sí, ha sido un mala o ha sido una persona muy contestona, una persona muy complicada también de llevarla, y siempre ha sido un corte, siempre ha dado como... A ti te ha hecho una cara, pero luego cuando ha hablado de ti es como decir, si casi que le he tenido que hacer el favor de ponerla a trabajar o ponerla a trabajar, porque esta persona es esto, es esto, es esto... O sea, como de pena. Y eso, a veces, decimos, ¿no? Las personas que no tienen mucha pena, si alguien alguna vez, y lo digo ya, esto es cosecha propia, lo que voy a decir, si a ti alguna vez te dicen en la vida, ¡ay, qué pena, qué pena contigo, qué pena me das, que no sé qué! Que no te tengan... Es preferible que te tengan admiración que pena, y es preferible que te tengan respeto que pena, y es preferible que te tengan envidia que no pena, ¿vale? Es así. Es así. La pena no trae nada bueno, también lo tengo que decir. En lo que es el mundo de lo que es el esoterismo, no trae nada bueno. En este caso, por ejemplo, el cortacomino puede ser alguien joven, alguien que no te deja avanzar, alguien que está siempre en el medio, opinando, cortando, decidiendo, pero es una persona que no te deja avanzar. A lo mejor, en este caso, tú eres una mujer soltera, o divorciada, o viuda, y quisieras remontar tu vida, quisieras rehacer tu vida con alguien, ¿vale? Y esa persona, que pueden ser tus hijos, tus hermanos, tu familia, no te dejan avanzar. Son personas que siempre te van a recordar lo mal que te fue con aquel fulanito, con venganito, y que vas a volver a repetir la historia. O sea, son personas que no te van a dejar avanzar. Siempre van a estar ahí presentes, y es lo que tú tienes que liberar, ¿vale? Con la carta del mundo, y con la carta de... Esto no sería un corte de caminos, pero sí que sería empezar a cortar el camino de alguien, ¿vale? Voy sacando porque las que veo que sí, las que veo que no. Esto, por ejemplo, no sería un corte de caminos, esto es una libertad, esto es un triunfo, esto es la libertad de lo que uno quiere hacer, rompiendo reglas y rompiendo muchos moldes mentales que hemos tenido durante muchos años. Y esto sería... La vuelta de alguien que vive lejos, ¿vale? Que a lo mejor los cortes han estado por otra persona, por una tercera persona. ¿A quién nos habla? Sinceramente, yo lo que veo es que dos personas viven en distintos sitios. Una vive, yo qué sé, en Chile y la otra vive en Madrid, ¿vale? Pero son pareja. Pero uno de los dos ya está con alguien más, que el otro no lo sabe. Y la tercera persona en cuestión es la que está haciendo el corte de caminos, ¿para qué? Para que esa unión no florezca. Esto sería también un corte de caminos, ¿vale? Cuando hablamos de un corte de caminos, hay mucho, mucho, mucho que decir. No se puede resumir en tres palabras. Así que, este sería el montón número dos, este sería el montón número uno, ¿vale? Uno, dos, ¿vale? Abajo del vídeo pondré el primer montón es el número uno y el segundo montón es el número dos. ¿De acuerdo, amigos? Gracias por estar ahí como siempre, os mando un besito muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.